1.38 Super 1.38 Super El mundo es tuyo, así dice, leyenda que trae grabada Una T y una M en las cachas incrustada Una imagen de este fe de aquel gran Tony Montana Una imagen de este fe de aquel gran Tony Montana Una imagen de este fe de aquel gran Tony Montana